¿Necesitas nuevos periféricos? Visita la tienda de Talius Tech y usa mi código para un 5% de descuento. Renuevas tu equipo y ayudas a mi canal. ¡Disfruta del vídeo! ¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre Back Fernández el sublime y bienvenidos a 7 Days to Die Ravenhurst. Y aquí estamos. Bueno, aquí mira tú lo que me esperas. ¡Ay, qué cachondo! Bueno, aquí estamos. Espérate que no escucho nada, ¿eh? Ahora. Pues eso, aquí seguimos. ¿Qué hora es? Las 6 ya. Bueno, no vamos a tener mucho tiempo para esta misión de mierda. A ver si la terminamos pronto, tío. Y se me ha ocurrido una idea cojonuda. Hostia, se me ha dado la inspiración más absoluta de golpe y porrazo. ¿Cuál? Pues mira. A ver. No me lleva una hostia de milagro. Eso se llama apurar. Bueno, he marcado... ¿Recordáis que habíamos marcado un airdrop? Pues... Voy a ir para allá. Vamos a ir al airdrop. Que, hombre, yo creo que no lo habíamos cogido. Yo creo que no. A no ser que me lo haya cruzado algún día o yo qué sé. Pero en principio, el segundo airdrop, lo que era, o el tercero, si sigue ahí, van a salir un montón de zombies. Los voy a quemar y voy a terminar con esta misión. ¿Es un buen plan o no? Hombre, es un planazo. Es un puto planazo. Nah, no se me ha ocurrido a mí. Me lo dijo un suscriptor en el vídeo de antes de ayer. Y, joder, es una muy buena idea. De hecho, dice que lo mejor que puede hacer es no ir por los airdrops. Cuando lleguen, simplemente los dejamos ahí marcados en el mapa y hacemos esto. Cuando tengamos una misión de estas de mata no sé cuántos zombies. Si lo hubiéramos hecho desde el primer día, pues podríamos haber ido haciendo las misiones mucho más rápido. La verdad es que es buena idea, que sí. Se marcan en el mapa. Anda, mira. Nivel 46 ya. Joder, estos últimos niveles sí los estamos subiendo bastante más rápido, ¿eh? Yo aquí juraría que he visto una... ¿Esto qué es? Ah, vale. Que viene un tonto de un preso. Los tortazos que pegan los presos me ponen... Vaya. Me ponen nervioso. Bueno, lo que decía. Que... Que... Un máquina. El que me ha dicho... El que me ha dicho esa maravillosa clave. Y nada, en cuanto terminemos con estas misiones, a ver cuánto nos queda para la katana. Y... Desgraciadamente solo nos queda un airdrop. También es verdad que podemos acercarnos al airdrop, matar a los zombies, alejarnos bastante. Nos acercamos otra vez y tenemos un airdrop ahí que es como una especie de spawner de zombies. Según me dicen, cuando nos alejamos vuelven a salir. No sé si eso será infinito. Si es infinito, mejor para mí. Pero bueno, vamos a ver. Primero tiene que estar el drop ahí, que no lo sé. Lleva ya mucho tiempo desde que cayó y no sé si... Si estará o no. No tengo ni puta idea. De momento parece que no. En principio no. Porque ya lo tendríamos aquí delante y yo no veo una mierda. O sea que es posible que hayamos pasado y nos lo hayamos llevado ya. Pero bueno, la idea queda clara, ¿no? La idea queda bastante clara. Y no. Aquí no hay airdrop. Desgraciadamente. Ya viene el papanatas este. No es tonto. No es tonto el piparrón este. Con la cara mierda esa que tiene. Vente a tomar por culo ya, hombre. Payaso. Que eres un tonto. Bueno. Mala suerte. El airdrop que teníamos, pues no está. Así que esto... ¿Cómo lo quito? Quitar, ¿no? Bueno, punto de regreso no. Así. ¿Seguro? ¿Todo bien? A tomar por culo. Muy bien. Pues nada. Mala suerte. Seguimos entonces explorando antes de que anochezca. También deberíamos... Hostia, vamos a centrarnos ahora un poco. Me voy a dar la vuelta. Y vamos a centrarnos en conseguir hierro. Para el tema del acero. Así que vamos a echar un vistazo al mapa. Tenemos... Mira, aquí tenemos una zona. Esto no sé si será desierto o si será... Este parece que está más cerca. Vale. Vamos para allá. Con un poquito de suerte... Con un poquito de suerte... Ahí podremos conseguir algo de hierro. ¿Vale? A ver si nos dejan en paz. Bueno. Si vienen zombies, mejor. Así los quemamos. Y todo va maravilloso. Yo creo que sí. Bueno, pues nada. Deseadme suerte. A ver si pillamos por ahí un... Una buena beta de metal. Y sacamos provecho. Seguro que sí, hombre. Bueno, aquí estamos en casa. En plena noche haciendo arreglillos. Y no he encontrado hierro. Vale. Si hubiera encontrado hierro lo hubierais visto. He estado ahí minando un rato en el wasteland. Y no encuentro hierro. Entonces no sé yo si habrá que ir a un wasteland de verdad. No vale con que sea el típico wasteland que hay un trocito. O eso o que está en otra parte. El hierro. Que también podría ser. No lo sé. Pero bueno, vamos a ir ya chapando todo esto. Vale, para que no lo tengan tan fácil nuestros queridísimos amigos. Aunque todavía tenemos que cerrar las puertas y hacer una entrada para mí. Que esa es otra. A ver por dónde coño hago la bajada, la subida. Podríamos poner el ascensor por fuera. Y hacer una entrada ahí arriba, por ejemplo. Ponemos el ascensor por detrás. Pero claro, ponerlo por fuera ya sabéis lo que significaría. Sería un... Una invitación a que me revienten el ascensor cada vez que les dé la gana. No me hace mucha gracia. No sé. No sé. Esto del ascensor me tiene ya un poquito... Un poquito nervioso. Pero bueno. Son las 5 de la mañana ya. Estaría bien ir preparando algo de comer. Y preparándonos para la salida. Que va a tocar. Y bueno, comida me parece a mí que me voy a enchufar como siempre. Unas cuantas tortillas. Así no nos complicamos. Unas cuantas. No tantas. Pero con 10 sí vamos bien. 10 tortillacas. Muy bien. Vamos dejando por aquí todo el material. Estamos haciendo más rebar frames. ¿Vale? O sea que esto va a estar bien. Y de material andamos guay. De hecho aquí... Esto lo tenemos súper... ¿Veis? Maravilloso. 2.000 más de hormigón. Y 900 de... De cemento. Podemos estar contentos. Hay bastante material para ir mejorando ya. Por eso necesitaríamos ya el hierro para empezar a hacer una gran cantidad de pinchos y todo eso. Otra cosa que me han dicho es que creen... Creen que el tomate... Sí, está creciendo, ¿no? Ah, bueno. Ya ha crecido, de hecho, ¿no? Sí, es que me dejaron un comentario en el vídeo. Bueno, me lo dejaron ayer. No sé si fue en el vídeo de ayer o en el de antes de ayer. Pero me decían que creían... Que no... Que el agua tenía que estar al lado y que no sé qué y que no iba a crecer la planta. Pero parece que sí. Parece que aquí sí que llega. Entonces, nada. De todas formas, sí, es verdad que tendremos que poner agua por ahí en otra parte. Ahí lo tenemos. Dos tomates. Las moras. Y la lechuga. Eh, poco a poco. Me va la cosa lenta, pero va. Además, lo de los tomates me mola, ¿eh? Porque el estofado este, no me acuerdo. Creo que el estofado pedía tomate. Lo que pasa es que, claro, de carne no andamos muy... Demasiado bien. Matar al conejito. Venga, así nos va esto ocupándome espacio. Es una misión que no voy a hacer jamás. Pero ahí está. ¿Vale? Vamos a ser realistas, de verdad. La misión no la voy a hacer nunca. Bueno, el maíz está ahí, ahí ya, ¿eh? A un paso. Bueno, a ver. Tres tortillas. Estamos a 104. Con tres tortillas vamos ya. Relleno, relleno. Todo perfecto. De hecho, me voy a comer una ya. He estado mirando lo del taladro, pero que va. El taladro pide como... Antiguamente, ¿verdad? Necesitamos... Joder, macho. Estamos regular, ¿eh? De material. Por eso, necesitamos las piezas. Que nos salgan las piezas por ahí. Y no se... Es verdad que el otro día encontramos un... Hostia, pues estaría muy bien. Una ferretería. ¿Os acordáis, no? El otro día nos... Estaba lejillo, pero... Estaba un par de kilómetros aquí. Vamos a ir hacia allí. Pero ya, además, voy a salir ya. Ni virotes ni nada. Vamos con los... Como tengo que hacer la misión esta. Vamos quemando y pegando puñaladas. Traperas. Y seguro que nos lo montamos bien. Seguro, vaya. Esto va a ir cojonudo. Vale. El martillo lo voy a dejar aquí. Y creo que están viniendo zombies. Mira, acaba de amanecer, pero... El rendimiento acaba de pegar una caída... Una caída interesante. Vamos a ver. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y sí. El rendimiento ha pegado una caída toda guapa. De momento vamos a ir dejando la entrada normal. Uf. Ya ves. Bueno, habrá que aprovechar, ¿no? Habrá que aprovechar para completar la misión. Mira tú, qué maravilla. Hombre, yo creo que aquí hay... Suficientes zombies, ¿no? Para cumplir la misión. 14. Vamos a dejar que se vayan acercando. No va mal. De momento nadie muere, ¿eh? Ni por compromiso. Ahora. ¡Guau! 35. Y algunos siguen ardiendo. Espérate que estos de aquí van a arder de maravilla. Mira, mira, mira. ¡Boom! Y encima estamos a punto de subir un nivel. Estas hordas errantes nos vienen cojonudas, tío. No hay más. A ver, venga, chicos. Morir ya que me tengo que ir a la ferretería. Que tenemos mucho loot que pillar. Vale, estos no se han muerto. A ver, vamos allá. Y... Bueno, ahí sí hemos metido un... Un molotov bien tirado. 35. Vamos a subir un nivel en breve, ¿eh? Y... Uf, 46 de 50. Solo habría que matar a 4, ¿verdad? Pues así sea. Venga, morir papanatas que me quiero ir ya. ¿No? A ver, ¿qué tenéis para mí? 49, 50. Misión cumplida. Me han regalado un hacha de acero, unos guantes de hierro... Y una zombie viene corriendo a por mí. Bueno, ahora el kukri. ¡Hostia! ¡Uy! El kukri. Hostia, el kukri el que me iba a dar, la colega. Me iba a dar un kukri bien dado. Dios, muérete, pedazo de cabrona. Pegamento me pide esto, madera. ¡Toma! Ahí lo llevas, cabrona. Puta. Kukri. Primero craftear el puto kukri. ¿Me están pegando a mi bici? No sé qué hacer. Hay veces que se fuman los virotes que flipas, ¿eh? Hay veces que a mí me da la impresión de que estoy apuntando como el culo y doy. Y otras veces que estoy apuntando bien y se va el virote a cuenca. No lo entiendo. Venga, morir todos que tengo que entrar en casa, tío. Y no quiero que os pongáis a romper mis paredes, ni mi ascensor, ni... Ni mi nada. Nada. Bueno, cero virote. Bueno, cero. Treinta virote. Vaya. Screamer. Hija puta, tío. Ya he llamado a unos cuantos más. Y no estoy yo para muchas tonterías, ¿eh? Vaya hostia me han dado, tío. Y no tengo virotes, ¿eh? Me parece que me voy a ir. Nos vamos a ir. Pero claro, me gustaría... Tirarle a la misión esta. Anda, mira. Un buitre también. Uf. Eso de que te pillen sin virotes en esa situación, a mí no me... No me hace mucha gracia, ¿eh? Bueno, ya tenemos la receta del Kukri. Que me encanta el nombre. Soy muy fan. Y no me voy a ir hasta que no tengamos el Kukri crafteado. Así que tendremos que hacerlo rápido. Estamos 15 de acero forjado, ¿no? Vale, material tengo. Así que no debería ser ningún problema. Lo único malo es que tenemos que entrar por la puerta por donde están los putos zombies. Vamos a ver si somos capaces porque me han dado una hostia de campeonato. Vale, vamos a necesitar analgésicos, ¿vale? A ver. Pillamos un par de virotes. Y el hacha que me han dado, hacha de acero... Bueno, para usar el hacha de acero de nivel 20... Bueno, sí, 25, está bien. Ya estaba intacto, ¿no? Uno menos. Allí tenemos los ferales. Así por lo menos no gasto los pocos virotes que tengo. Mira, esto se va notando. Y a ver... Deberíamos tener, si no me equivoco, dos puntos de habilidad. Bien. Tomar por culo el feral. Voy a apagar la... ¿Ya? Coño, a esto lo ha matado un hachazo. Y a ver si no se nos ha colado un feral o algo aquí. Parece que no. Bueno, crafteemos el cucri. Me encanta el nombre. Super fan. 15 de acero. No sé si... A ver... 47 que sale de aquí. Y a lo mejor tengo ya 15, ¿eh? No lo sé. Tengo 12. 12 de acero. La madera la tengo también. Me faltaría el cuero y el pegamento. Cuero. El pegamento va a ir fácil también. Madre mía. ¡Uy! Coño. Es más fácil de lo que pensaba. Y eso. Y el acero que nos falta. 13. Esto va a tardar un ratito, por lo que veo. Los guantes de hierro le pueden dar por culo a los guantes. Yo creo, de hecho, que voy a quemar estas cosas. Guante. Por lo quemo. El tanto. Le follen también el tanto. Ahí. Arde, cabrón. Y eso es material que vamos pillando. Uno más de acero. Hacemos el cucri. Y vamos a ver si conseguimos hacer esta misión. Ahora pillamos los virotes que tenemos ahí en camino. Que tenemos unos cuantos. A ver. Cucri. Ah, bueno. Si no tenéis la receta, me han dicho que es regular. ¿Habéis visto lo bien que va el hacha, eh? Un hacha ahí con mods y eso puede estar muy bien, eh. Cucri. Ahí vamos con el cucri. Venga. En 50 segundos lo tenemos. Y nos vamos directamente a la ferretería. Vale. Cucri preparado. Cucri tiene un daño de 16. El hacha 27. O sea, si es que ya se ve. Hombre, a no ser que esto suelte criticazos como mazapanes. No sé yo muy bien. ¿Cómo coño puede merecer la pena en alguna dimensión? Esta puta mierda, sinceramente. A ver. Nos quedamos con el hacha nivel 25. Vamos a dejar aquí la de nivel 21. Me como esto. Estas latas de comida. No sé desde cuándo las tengo ni por qué. Igual me las han dado con la misión esta última, probablemente. No lo sé. Pero tenemos que matar 50 zombies. Solamente tenemos 8 molotovs. Y eso sí, muchas ganas. Muchas ganas. Vamos a pillar... Anda. Vamos a pillar la... A ver, que igual saltan criticazos con esto. No lo sé. Esto ya se parece a un machete. Ya por lo menos el aspecto es el de un machete. Ahora ni de coña, ¿eh? Se cayó, pero vaya que... Ah, no. Mira, lo ha matado del tirón. Esta tiene mala pinta. Esta es de las que corren, creo, ¿eh? Y ni siquiera me he dignado a pillar. Tú verás. Esta se va a cabrear y va a echar a correr y me va a pillar ahí con... Con el culo al aire. Y mira que le estoy pegando mochas, ¿eh? Madre mía de mi vida, tío. Y yo a lo del Kukri este me cago en el Kukri, ¿eh? ¿Estás muerto? Menos mal. Por lo menos se ha muerto. Pero, joder, los zombies estos más duros son... El infierno. En la tierra. Dios, muérete ya que me tengo que ir. Gracias. Antes de irnos. Habilidades. Blade. Aquí tenemos... Coste de... ¿Un punto solo? ¿Really? A ver. Weapon. Melee Attack. Deep Cuts. Cuesta dos puntos, tío. Esto estaría guay, ¿eh? Skull Piercer. También dos. Y Blade of Fury. Haz un 20% más de daño a melee mientras sprintas. Paso. De eso. Y mira que yo sprinto todo el rato, ¿eh? ¡Ay, qué graciosillo! ¿Os acordáis de estos como volaban en el mod anterior? Qué maravilla. El Darkness Falls. Qué maravilla. Qué bien me lo pasaba. ¡Ay, qué graciosillo! El tío. Es muy gracioso. Es muy gracioso el muchacho. Pero muérete. Si no te mueres no eres tan gracioso. Vale. Y si me pegas ya menos. Y si me pegas dos hostias ya es que me cago en ti. Me tunea y todo el cachomierda el enano esqueroso. Yo riéndome de él y me humilla. Vale. Pues nos vamos con 64 de vida. Con dos huevos. A ver ahora qué coño me encuentra allí en la ferretería. Deberíamos beber agua también. Que esa es otra. ¿Dónde coño está la ferretería? Ah, para allá. Está lejos, ¿eh? O sea, está bastante lejos. Me voy a enchufar. La tortilla. Y agüita también. Que si no la estamina va... ¡Hostia! No he visto yo una cosa menos ágil que la... Que el interfaz de este juego y más con mods. O sea, va el pobre como a trompicones. Y aparte yo soy imbécil. Vale, lo admito. Venga, vámonos. Qué hijo de puta. Pues ya estamos aquí. Ahora tocará aguantar un poquito el frescoñis. El frescoñis, todo lo contrario. Vaya, el calorazo. Y a ver cuántos zombies nos salen de aquí. Y de qué palo. A ver si son zombies estos chungos. Yo prefiero que sean muchos tranquilos. Pero normales. Es mucho que no sean... Que no sean putos psicópatas. Ya de entrada veo ahí una feral. Eso de entrada. Aquí tenemos otra. Ya veo tres ferales. Hombre, menos mal que ese por lo menos la cabeza. El tonto de la camiseta de Batman. Siempre igual. Otro que cae. Qué maravilla. Y ese que no lo dejan pasar. Déjame pasar que lo mato. Sujétame. Que lo mato. Qué eficacia, cojones. Venga, vamos a poner los otros virotes que tenemos un poco más. Y a ver cómo está la cosa por aquí. ¿Hay algún feral aquí? Hay un feral aquí, sí. ¿Lo podrían enchufar desde aquí o... Hostia, otro más. Joder. Yo los ferales no los voy... Bueno, espérate. Y si... Tirar esto es una pena, tío. Y un desperdicio. Bueno, espérate. Así ya es otra cosa. Pero tíralo, cabrón. Vaya, no lo puedo tirar peor ni queriendo, ¿eh? Mate un feral con el cucri ese. No te lo crees ni tú. Coño. Vale, me acaban de dar el finiquito. Y encima ya me pongo nervioso y ya empiezo a fallar los virotazos como... Más de lo normal. Hostia, ocho de vida, madre mía. Y eso... Esos movimientos, ¿qué coño son, tío? Hombre, por lo menos se ha caído. Venga, recupera esta mina. Sopla... ¿Eh? Sopla para rábanas. Uno menos. Y venga a fallar. Hostia, madre mía. Uf. ¿Sigue viva? No, no. Tú no me jodas. Y ya está. Y nos llevaremos bien. Hostia, tío. Qué cabrón. ¿Por qué coño se mueve tan lento mi personaje ahora, tío? Aquí es que no merece la pena tirar un molotov. Debería usar el hacha, tío. Bueno, igual ahora cuando salgan los zombies de aquí... Igual cambiamos de opinión. Con lo del molotov. Me encantan los tironazos. Bueno, pues mira. Sí. Lo malo es que viene otro feral. Dos ferales. Y uno tiene muy mala pinta. Este tiene una pinta tochunga. A ver si salta el crítico. Bien. Bien. Joder. Otro, tío. Basta ya. Pues, macho, qué bien. A veces no me lo creo ni yo. A veces como, hostia. Vale. Pues estos sí que los voy a quemar, ¿eh? Vamos a agruparlos un poquito. Y así vamos subiendo un poquito la misión esta. Que la tenemos ahí. Un poquito... Un poquito pocha. Venga. Pero, coño, que salgan ya los de ahí. Hay algunos que son muy lentos y muy tontos. Pues esta, ¿no? ¿Otra? Vaya tela, tío. Esta vez no saltan los críticos tan bien. Pero bueno. Mierda. No le estoy dando la cabeza bien. Joder. Hija puta, que me vas a joder el... Bueno. ¿Ahí se habrá muerto alguno con el molotov? No, parece que no, ¿no? Así no desperdiciamos el... A ver. Ahí va. Pillamos esto. Vaya. Otro nivel. Catorce zombis. Por lo menos algunos de estos sí que van muriendo decentemente. Ni un crítico, ¿eh? Ni por compromiso, colega. Bien. Venga, hora de la verdad. A ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Uf. Nada bueno. Nada bueno. Nada bueno. Bueno, ahora miramos... Bueno, no, lo voy a mirar ya porque si no luego se me va a olvidar. Archivadores. Dos recetas iguales. Y creo que las tengo las dos. O sea que... Pues mira. Para conseguir puntitos y hacer otro papel de clase. Ah, pues no, no lo tenía. Venga. Una cosa menos. Cerveza. El dinerito lo pillamos y ahora si eso sacamos algo de la... De la máquina expendedora. Un papel de Dios sabe qué. A ver. Blade... Ay, mira. Pues nos viene de puta madre. Blade Weapons. Blade Weapons. Blade Weapons. Vamos al almacén. A ver qué hay por ahí. Hombre, algo sacaremos, ¿no? Yo lo que estoy obviamente pensando es... En alguna pieza del taladro, hombre. O en un taladro ya hecho. Sería mejor aún, ¿no? Pero... Me conformo con una pieza. Porque ya estaríamos un pasito más cerca... De tener un maravilloso taladro. What a shitload of fuck. Caja de herramientas vieja. No sé qué es eso. No os voy a engañar. Ahora mismo como se nos cuela un zombie y me pega un tortazo... Bye, bye. ¿Esto qué es? Ah, mira. Una... Una... Otra vez se me ha olvidado. Una paleta. Una... Un... Aquí en Málaga se dice de otra manera. Uno me dijo una paleta, pero... Sí, paleta guay. Pero aquí se dice de otra manera, pero se me ha olvidado ya el nombre. Un... Bueno, una paleta. Entonces, da igual. Pues mira, una maza y tal, pero nada. O sea, nada, nada, nada. Una mierda. Una mierda. Qué putada, joder. O sea, va a ser complicado enchufarnos el taladro, tío. Va a ser muy complicado. Bueno, al menos nos hemos metido ahí los analgésicos. Voy a saquear esto un poquito más. Y estamos... Bastante lejos todavía de conseguir terminar con la misión. Necesitamos un grupo de zombies grandes y... Que no salgan tantos putos ferales porque nos... Cortan el rollo. Los 50 zombies. Todavía nos queda... Bueno, nos queda un montón. El Kukri. Y con esto ya... Nos podemos dar por satisfechos. Así que nada. Kukri. ¿Kukri? ¿Y el Kukri? Hostia, no me jodas que lo he tirado. No, si yo... Lo he sustituido para tomarme... Aquí, coño, no lo veía. Coño, lo había sustituido para tomarme los analgésicos. Pero digo yo, coño, yo no lo he tirado. A ver si ahora me dejan sin Kukri. Joder, macho, no hay comida. Vaya mierda. Vale, me han enviado, por cierto, fotos de cómo es el World Bench. El World Bench este de automóviles. Ya sé cómo es. No es una mesita, es un trasto grande. Pero no lo he visto, ¿eh? O sea, a pesar de que no sabía cómo era, eso no tiene nada que ver. Porque realmente no me ha salido eso, ¿eh? Yo no lo he visto nunca. Digo yo, si lo hubiera visto me hubiera llamado la atención. Es algo llamativo. Bastante llamativo. Entonces, no sé, no tengo ni puta idea de... Bueno, tendré mala suerte, yo que sé. Pero la peña me lo dice como si fuera algo súper fácil. Pero bueno. Shotgun, Messiah. Capullo, Warehouse. Edificios. Allí tenemos un parking. Estaría guay encontrar un garaje o alguna cosa que nos sirva para... Pues para el tema de los coches, tío. Para la rueda de la moto. Entonces, que me queda solo una puta rueda de la moto y ya me puedo hacer la minibike. Bueno, vamos a ver si veo alguna cosa interesante por aquí. Bueno, esto puede servir. Vamos a estar atentos. Que ya sabéis que no andamos muy bien de salud. Y ahora cualquier tonto de estos que me venga... Es que no quiero gastar flechas en un mamarracho de estos. Pero no tengo más remedio. Por lo menos ya se mueren de tres flechazos. ¿Os acordáis antes? Por lo menos ahí algo de progreso noto. Vale, estos zombies de mierda. Gracias por ese salto totalmente innecesario. Toma, coño. Me ha gustado eso. Uno. Dos. Tres. ¡Cucri! No te mueres, ¿verdad? El de antes había sido muy bonito. Pero bueno, de momento parece que va, ¿no? A ver. Toma. 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 Ya por lo menos me estoy ahorrando alguna flecha, ¿verdad? Y vamos haciendo la misión. En cuanto tengamos un arma, por lo menos como el hacha, que meta como el hacha ya con eso va a merecer la pena. Oye, ¿qué coño es esto, tío? Bueno. Working Steve mis huevos, ¿no? Que no hay nada. Está comunicado con el local de al lado, pero... Parece a mí que este sitio es una puta mierda. Este es el local de al lado. Este no es el Working Steve nada. Este es Toilets To Go. O sea, me cago en tu madre, tío. Oye, tenemos una misión aquí al lado, ¿eh? De tesoro. Que la tengo desde hace un siglo. Y si es de desierto, debería ser fácil de... De apañar. Un poco de miedo. Me encanta. Venga, tío. Ya me están dando de hostias. Este pelo con el cucri. Sigue haciendo ruido después de muerto. Bueno, muerto y pelado. Y aún así hace... Perdón. Mi imitación de cuervo sé que no es muy buena. Tengo que practicarla un poco más. En fin. A ver. Ya. Otro feral. Ya puedes irte. Pitando, ¿eh? No quiero problemas. ¿Tienes sed? Bebe líquido. Ya, bueno. Es lo que suele hacer la gente cuando tiene sed. Bueno, a ver. Vale, ya estamos en la zona. Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ver si pillamos esto rápido. Y nos podemos despedir con buen sabor de boca. Aquí está. Bueno, pues lo hemos pillado súper rápido. Vamos. Un sniper. Primer regalito que me llevo. Habrá que ver si esto funciona bien. Seguro que no. Y aparte, claro. El sniper sin mira ni nada. Eso hay que pillar la parte. Bueno, chicos. Pues dejamos el vídeo por aquí. Que está bien por hoy. De todas formas, vamos a estrenar esto. Aunque, claro. Sin habilidad. Y sin mirilla. Y sin nada. Me parece. Coño. No, por lo menos lo ha dolido, ¿eh? Lo ha notado. Vale, cero. Pero bueno, por lo menos se ha llevado un par de hostias, ¿no? ¡Cucri! No tengo yo fe de matar a esta con el cucri. Hostia, pues me he quedado sin estamina, loco. Ya que todavía nos llevamos un mal rato. Ya no paro más. Me voy a casa. Solo voy a parar para ir pillando plumas. Pero vamos a dejar el vídeo por aquí. Que ya está bien por hoy. Y ya hemos vivido demasiadas emociones fuertes. Hemos estado a punto de morir otra vez. Y joder. Ha estado la cosa jodida, ¿eh? Ha estado la cosa tensa. Y no he podido terminar la cadena de misiones del cucri. Del cucri los cojones. A ver si pillamos ya un grupo grande de zombies. Y acabamos con esto. Así que nada, chicos. Como siempre digo. Sed buenos. Seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Venga, Peñita. Hasta luego. Bye.